hey qué tal amigos y youtube estamos aquí un nuevo vídeo para canal y en el día de hoy te traigo esta fabulosa aplicación en la cual vamos a poder ganar satoshis simplemente por jugar bien antes que vayas a la descripción del vídeo a lo loco de descargar la aplicación tengo que decirte unas cosas muy importantes primero la aplicación sarutobi no está disponible para todo el mundo en google play excepto algunos países que sí va a estar disponible en su tienda de google play pero en otros países no al igual que esta billetera llamada cbd bien para que tú puedas retirar tus satoshis de la aplicación de sarutobi va a ser importante que tengas una cuenta creada en cbd si no sabes cómo crear una cuenta en cbd pásate por mi canal ahí te estaré dejando un vídeo en el cual enseño cómo crear una cuenta en cbd y también tengo otra otra otro vídeo en el cual te enseño cómo retirar tus ganancias de esta billetera bien ahora sí pasa yo te recomiendo que descargues la aplicación de sarutobi y actives tu bpn con una ip de españa vale ahora pues ya simplemente entramos al juego yo no activo el bpn porque pues no sea no lo necesito para jugar pero si va a ser importante que lo actives para vincular tu cuenta de bueno de cbd con sarutobi entonces una vez que estés adentro del juego vamos a darle aquí clic a la torquita que tenemos en la parte de arriba aquí tendrán aparecer esas opciones en las cuales hay perdón aquí no era me equivoqué vamos a darle en flip ok ok vamos a jugar vamos a jugar mejor realmente es muy simple simplemente pues eres un changuito en el cual vas a conseguir plátanos y vas a encontrar cripto monedas en el cielo o sea tan lógico y bueno así es el juego vale o sea como lo que vas a ver así obviamente tú puedes lanzar el changuito mucho más lejos puedes recolectar la gran cantidad de bananas que tú quieras o también puedes encontrar las palabras de sarutobi en este caso son las letras pero una vez que formes las letras de sarutobi o formes la palabra ganarás un premio no te lo voy a decir porque obviamente te quede en duda y lo intentes ahora vamos aquí a la acción de rewards vale en este caso como está bien aquí no tengo ninguna moneda por lo tanto me voy a tratar de concentrar en conseguir ya sea en una moneda color de plata o color gris o una moneda color pues no sé ahora no por ejemplo amarilla pero antes que nada lo que ustedes tienen que hacer es darle acá y vamos a darle en connect aquí como están viendo que yo ya tengo mi cuenta vinculada con cvd por lo tanto aquí ya me está apareciendo mi nombre usuario aquí tú tienes que vincular tu cuenta aquí si te digamos que te va a abrir una pequeña página en la aplicación por ese estilo y vas a iniciar sección con tu cuenta de cvd entonces una vez que hayas iniciar la sección con tu cuenta de cvd pues listo pero yo como te dije va a ser importante que actives el vpn para que hagas esto ya que posiblemente si cvd no está disponible en tu país te va a marcar error por tanto activas la acción del vpn y vinculas tu cuenta vale probablemente te pase igual que a mí me pasó en este caso lo que me pasó fue que no podía retirar mis mis ganancias porque me aparecía un mensajito que estaba utilizando un vpn vale que desactiva el vpn que no sé qué crece que tanto me metí al grupo de de discord de esta aplicación y probablemente me dijeron que pues no es un pequeño bug que siempre ha tenido la aplicación desde que se ha salido no entonces me dijeron que desactivará pues el vpn pero para que yo podía retirar mis ganancias si pasaron un par de días o sea no fue de un día a huevo consiguió una amarilla no fue de digamos que de un día para el otro aquí realmente si me tardó si no me equivoco creo que fueron tres a seis días para que yo pueda retirar mis ganancias en este caso pues hoy sin querer estuve jugando este juego porque realmente me gustó tan entretenido y bueno pues lanzar un chango pues no lo tienes que hacer no lo puedes hacer todos los días no pero con esta aplicación sí vale ahora como te dije yo ya recolecte una moneda en este caso vamos a ver rewards y pues aquí te aparece esto vale ahora dependiendo de cuál moneda tú hayas seleccionado pues te va a aparecer esto vale ya sea un pequeño una pequeña propina o una larga propina o sale clic aquí te está esperando bueno aquí tenemos que contestar este recaptcha aquí te está diciendo si no sabes inglés bueno yo tampoco sé pero aquí te lo voy a traducir en español mexicano que literalmente formes la pincelera que estás viendo aquí en este caso para seleccionar este monito me aparece hay que ahora me es este también ok es este que no tal vez no lo alcanzas a ver pero es como tipo pajarito unas tipo alas y el ninja vale entonces pues aquí te está haciendo que por favor selecciones los iconos tal cual como te lo está mostrando la imagen si te llegas a equivocar no te preocupes con esto lo puedes borrar y listo vamos a ver en submit si lo escribiste o mejor dicho si lo pusiste correctamente te va a aparecer este pequeño mensajito que propina enviada vamos a dar ok bajo la bajar bueno bajo la barra de notificaciones y aquí estás viendo que me aparece una notificación de cbd diciéndome que me ha llegado un depósito de 15 satoshis entonces como estás viendo aquí me aparece pago recibido y aquí te aparece en letras chiquitas no bueno tú lo está la vez no lo puedes ver pero aquí me está apareciendo el nombre de sarutobi sarutobi te ha enviado 15 satoshis vale entonces entre tú más juegues y pues si tienes una pequeña suerte en conseguir monedas amarillas pues realmente sería interesante conseguir digamos que unas 10 monedas amarillas digamos que por a huevo agarre otra no mames qué suerte o sea realmente las monedas amarillas no son muy probables de que las puedas agarrar de hecho existen más monedas más monedas color plata en el mundo pero pueden usar rewards vamos a hacer nuevamente el mismo procedimiento ok aquí te aparece nuevamente que seleccione las imágenes que te aparecen en la imagen vamos a ver este dos veces este y el corazoncito vamos a ver en submit vale aquí esperamos ok pago enviado bajo la barra de notificaciones y es sencillamente o bueno efectivamente es sencillamente qué pendejo efectivamente como está bien aquí me llega otra notificación de CBD diciéndome que me ha llegado otro pago de 15 satoshis vale realmente no sé cuánto sea el mínimo el máximo que puede retirar al día en este caso con la aplicación de Bitcoin Miner eran 500 satoshis por día en este caso realmente no lo sé a mi punto de vista y bueno realmente no creo que haya ya he juntado yo aquí más de 500 satoshis o sea literalmente apenas haber juntado unos 200 satoshis aproximadamente pero bueno no quiero abrir la aplicación de CBD porque obviamente va a pedir que active VPN pero bueno para evitar problemas con la aplicación mejor no lo voy a hacer hasta después ya con saber conseguido pues no sé unas cuantas ganancias en esta aplicación vale vale ok la moneda amarilla como están viendo aquí me están dando 15 satoshis con la moneda chiquita o la moneda plata me dan 3 satoshis obviamente te van a aparecer anuncios pero son anuncios realmente no son muy molestos son anuncios que duran un par de segundos y los puedes saltar en este caso podemos saltarlo y más que nada yo te recomiendo que los veas ya que pues no pues así es como la aplicación te va a pagar no hagas trampa y no quieres activar un bloqueador de anuncios dentro de la aplicación porque realmente en vez de hacer esto a tu beneficio estás pues la estás cagando literalmente o sea si la aplicación no tiene la opción para generar ingresos como nos van a estar pagando bien y bueno o sea ya está no hay otra cosa más que te lo pueda enseñar los platanos son para comprar potenciadores el potenciador que yo te recomiendo que agarres viene siendo el resorte realmente el resorte es muy bueno para ahí me salí para tratar de conseguir las letras o tratar de conseguir monedas amarillas o grises ok creo que aquí la que vamos a activar el potenciador no sé qué moneda agarré creo que agarré una moneda el color plata ok solamente puedes agarrar una moneda cuando agarras una moneda automáticamente las demás monedas desaparecen pero posiblemente los platanitos y las letras no ok vale ahora sí pues no me voy al menú aquí existen más tipos de juegos en los cuales son tres tipos de juego el juego de colompearte que viene siendo este en este caso pues aquí estás en una jungla o dentro de un árbol en el cual no que pendejo en el cual pues no tienes que colompearte y agarrarte digamos que de la cuerda del siguiente árbol dentro de este juego también vas a poder encontrar satoshis o mejor dicho monedas dentro del juego para que pues no las vayas recolectando vale este juego realmente si es un poquito más complicado y bueno yo te recomiendo que nunca te agarres de este lado del árbol o sea de la de la cuerda sino agarrarte de abajito vamos a ver de aquí aquí está bien y bueno dentro de este juego también vas a encontrar letras en las cuales pues tú a recolectarlas vas a formar la palabra bitcoin no sé exactamente qué es lo que te den por forma la palabra bitcoin pero pues obviamente supongo que te van a estar dando satoshis así que bueno vamos a ver si encontramos una letra mi récord ha sido tres así que por lo tanto ha sido lo más lejos que yo he llegado dentro acá en este caso ya superé mi récord ok ok se está haciendo más complicado no ya la cagué bueno como dije vas a formar la palabra bitcoin y pues no sé exactamente qué es lo que te den probablemente te puedan dar satoshis te puedan dar no sé plátanos x cosas así no una vez que formes la palabra bitcoin vas a desbloquear el siguiente juego llamado ficnik nike en este realmente no sé exactamente qué sea pero pues yo supongo que aquí viene siendo digamos que la forma de ganar más satoshis con esta aplicación mucho más altas las recompensas porque obviamente pues juntar la palabra bitcoin dentro del juego de colopiar y agarrarte realmente es un poquito más complicado pero pues no y si en todo caso te aburre la canción desactivas aquí y ya está vale otra cosa que también te recomiendo que hagas es que te metas al grupo de discord de la aplicación o del juego porque en vez en cuando se hacen sorteos en los cuales puedes ganar hasta incluso un millón de satoshis o sin mil satoshis en este caso la mayoría de veces se hace el sorteo o el torneo de esto esto más que nada es digamos que tú tu distancia recorrida y tus modos bueno en este caso pues aquí son las distancias recorridas con potenciadores sin potenciadores cuántas banderas has juntado cuántas banderas has juntado en total y cuántas banderas has juntado y has gastado va entonces bueno yo te recomiendo que te metas mejor y bueno amiguitos espero que les haya gustado este vídeo si fue así por favor te invito a que me regales un like si tienes alguna duda déjame en la caja de comentarios te lo voy a contestar lo más rápido posible y bueno si me faltó algo decirlo aquí en este vídeo si tienes alguna duda déjame en la caja de comentarios como dije pero bueno y si tienes problemas en descarte la aplicación dímelo voy a tratar de dejarte la página o te la voy a subir a mediafire no sé pero también existe el problema de que bueno la aplicación para que tú perdas tus ganancias necesitas tener la versión más reciente en la Play Store por lo tanto si es un poquito complicado conseguirla pero pues no nada es imposible bueno me despido chao 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 Gracias.